¡Ojojo! 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 ¿Piren la nube voladora? ¡Ojojo! ¡Go! Sé parte de la familia de Patreons y Sponsors del canal entrando a patreon.com barra FreeVR Hola amigos, bienvenidos a FreeVR otra vez estamos a punto de comenzar a ver el segundo episodio de la historia de El Rey Mono en realidad virtual el segundo episodio vamos a verlo ahora mismo esta historia en la cual está basada Dragon Ball y el personaje principal en la cual está basado Goku vamos a ver su segundo episodio ¿En qué quedamos? ¿Se acuerdan que el compañero celoso estaba a punto de apuñalarlo? ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? ¡Ojojo! ¡Entramos al libro! ¡Ojojo! 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 el agua de la virulence En la cava de la nube de Viral, me haría el Máster orgullo. ¡Oh, Dios mío! Entonces, supongo que eres la nube voladora, ¿eh? ¿Puedo hacer parte de esta prisión infernal? Tengo una simple regla. Soy el boss. Lo haré exactamente lo que digo en mi comandante. ¿Se suena justo? Che, ese bicho es muy parecido a un dragón. ¡Oh! Muy buenos los dibujos, muy buenos los modelos, los dibujos. Muy buenos los modelos. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Guarda, guarda! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Increíble la toma! ¡Oh, mira dentro de la boca! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué se puede creer esto, eh? ¿Qué se puede creer? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Miren la nube voladora! ¡Now, ese exact instantáneo pronto! ¡Oh, oh, oh! ¡Go! ¡I had done the impossible! ¡Ploud was mine! ¡And I was to become the master's premiere warrior! ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! ¡No, vino a buscar! ¡Claro, lo está buscando! Quiere recuperar su nube. He encendido en mi village de monos. Están preparados por su venganza. ¡No! ¡Están matando a los monos! ¡Pobres monos! ¡Tómatela, demonios! ¡Oh, oh! ¡Mastro! ¡Mastro! ¡Wukong ha agitado a la virulenta! ¡No! ¡Él lo mandó a buscar la nube! ¡Y ahora le está diciendo la culpa del otro! ¡Qué lindo! ¡Oh, no! ¡Es una cava! ¡Gin! ¿En qué dirección se decidió? ¡A la Souther! ¡A la virulenta! ¡A la virulenta! ¡Todos! ¡Está listos! ¡Tenemos que parar esta virulenta! ¡Qué buraco! ¡Sos malo, eh! ¡Sos malo, eh! ¡Ja! Si me imagino mi peor maldita, ¡Mira la nube voladora, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡ Stan! ¡Oh, no! ¡Está súper súper fuerte! ¡Acá está el maestro! ¡No, pron commercials! ¡Mono bebé! ¡No! ¡Non, notarzustll grudge! ¡Aguien! 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 ¡Qué buena escena! ¡Por favor! ¡Agáchese! ¡No! ¡Saltó! ¡Bien! 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 ¡Mirá! ¡Guau! ¡Mirá lo que es eso! ¡El maestro es súper, súper hábil! ¡Uy! ¡Lo hizo mierda! ¡No! 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 ¡No está el rey mono! ¡No! ¡Lo mató! oh por dios, esto es muy triste no no, no, no no, 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 no esto fue el episodio 2 de Monkey King la leyenda del rey mono esta historia que tiene que ver con cómo fue creado Goku y exactamente de quién es Goku, está basado en esta historia que tomó Akira Toriyama, no se olviden de suscribirse no se olviden de dejar un like, no se olviden de dejar un comentario y denle a la campanita de notificaciones para saber cuándo sale un nuevo video de Freeviar nos vemos en el próximo video de Freeviar hasta luego